Hola, te doy la bienvenida a nuestra segunda semana dentro del curso de programación HTML tú en este momento estás ya escuchando el video luego de escuchar esta parte lo que vamos a hacer es parar el video para esto tienes la opción de parar el video y regresar a la información del curso para regresar a la información del curso te vas a la indicación que dice inf01-2013 con esto regresamos nuevamente a nuestra página y donde se encuentra el tema que estamos tratando ahora que son fundamentos HTML como siempre lo primero que debemos hacer es abrir una nueva pestaña y en esta nueva pestaña vamos a la página web del colegio para poder a través de esta ingresar al correo electrónico seleccionamos correo vía web y colocamos nuestro nombre y nuestro apellido yo estoy utilizando la cuenta de prueba coloco el password que yo asigné o el password que me fue asignado en el colegio si no lo he cambiado y ponemos iniciar sesión con esto vamos a regresar nuevamente a la página del curso y nos fijamos en el vínculo que dice acceso al curso le damos clic se nos va a abrir una nueva pestaña agrandamos esta nueva ventana que se nos abrió y colocamos iniciar sesión ingresar con la cuenta de google como lo hemos hecho siempre en la semana anterior y nos aparece ya nuestro primer acceso al curso como verán yo aquí ya he colocado mi foto en el caso de ustedes puede ser el foto puede ser una leyenda una imagen que les identifique vamos a comenzar en esta semana a ver lo que son los fundamentos de html entonces seleccionamos fundamentos de html tenemos las primeras indicaciones que nos van a ayudar en la parte izquierda lo que tenemos son indicaciones sobre el tema que se está tratando entonces siempre a mano izquierda vamos a tener la parte teórica del tema que ustedes la van a poder reforzar luego de ver los diferentes videos luego tenemos la sección donde se codifica aquí es donde vamos a ingresar nuestros códigos para realizar las tareas las diferentes solicitudes que se nos pide o las diferentes pruebas que queramos realizar luego nos vamos a la siguiente sección que es una ventana en donde van a aparecer los resultados entonces aquí por ejemplo estamos colocando bienvenidos a internet la codificación luego vamos a aprender cómo se hace esto y este va a ser el resultado de nuestra página web bienvenidos a internet luego tenemos cuando hemos terminado todo el tema indicar que nos encontramos listos entonces aplastamos save and submit código de esta manera vamos a iniciar con esta introducción al sistema entonces que es para nosotros HTML HTML es el código que nos permite que los diferentes navegadores al leer este código nos muestren diferentes cosas al principio se trabajaba solo con HTML luego se utilizó un nuevo código que lo vamos a ver luego en nuestro curso que se llama cascade steel sheet que permite mejorar la calidad de los códigos código HTML está basado en utilizar símbolos de código los que están entre mayor que y menor que y de esta manera vamos a poder construir diferentes códigos una vez que hemos revisado esta parte teórica vamos a aplastar high save and submit listos vamos a comenzar con nuestra primera lección que nosotros tenemos varias formas de codificar que vamos a irlas aprendiendo luego para poner mejores resultados una de estas es javascript que será nuestro siguiente curso por el momento nos vamos a centrar en lo que es HTML la codificación HTML o las páginas de HTML siempre van marcadas por un código que dice HTML y los códigos tienen que abrirse y cerrarse en este caso estamos abriendo un código HTML y cerrando un código HTML estamos colocando un párrafo con el código P veamos los resultados de este tipo de codificación nosotros tenemos HTML para indicar que es un código HTML el símbolo P encerrado entre mayor que y menor que que nos indica que es un párrafo aquí tenemos un primer párrafo luego cerramos el párrafo abrimos el párrafo nuevamente y luego volvemos a cerrar el párrafo que significa el mayor que P menor que significa un párrafo estamos listos para continuar hemos terminado nuestra primera cuenta y hemos ganado ya un pin cerramos iniciamos nuestra siguiente lección ¿qué significan las letras de HTML? como les indicábamos al principio significa Hypertext Market Language y nos indica que ahí existe un código luego combinaremos estos códigos como ya les había indicado con CSS y con JavaScript para tener páginas que sean más interactivas fijémonos ahora en cada una de las líneas desde la línea 2 a la línea 4 nosotros hemos colocado aquí la cabecera HTML hemos colocado la P para indicar que viene un párrafo luego en la línea 3 otra P para indicar que viene un nuevo párrafo otra P para indicar que es un nuevo párrafo nosotros podemos ir borrando párrafos y aumentando párrafos e ir viendo el resultado vamos a borrar un párrafo entonces nos colocamos en la línea 4 y comenzamos a eliminar el párrafo como ustedes ven el código que estamos trabajando en la parte central se ve reflejado en la ventana a nuestra derecha en este caso lo que hemos hecho es eliminar un párrafo luego quiero aumentar un nuevo párrafo como se aumentan los párrafos con la línea P como ven el rato que yo creo el párrafo automáticamente el programa me ayuda cerrando el párrafo el rato que ya estemos creando de otra forma sin el programa de Code Academy tendremos que acordarnos que todo párrafo que abramos tenemos que cerrarlo entonces ahora voy a poner soy del colegio Gutenberg como ven ya me aparece un nuevo párrafo soy del colegio Gutenberg y puedo así ir creando más párrafos mi cuenta es de prueba entonces todo lo que yo voy escribiendo se va reflejando en el código se va reflejando ya en la página web si estamos listos vamos a salvar y sellar el código y aprender un poco más de codificación HTML por el momento hemos terminado nuestra primera lección nos dice felicitaciones hemos terminado esta sección y con esto terminamos este video por favor si quieren revisar nuevamente todos estos temas nos vamos en la parte superior al icono fundamentos de HTML y puedo regresar a revisar si algo no quedó entendido correctamente practiquemos estos tres primeros temas y continuamos con el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!